Quiero hablarte de Hogares Compartidos, un libro que surgió de la necesidad de unas familias de contar su experiencia, también por el apoyo de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid y en concreto de su director Alberto San Juan, que es el que hace el prólogo. Hogares Compartidos es un libro en el que se cuentan 27 historias de acogida de familias que han abierto su hogar a estos niños, a estos bebés que necesitan estabilidad, cariño, vivir en definitiva como niños que son. Son pequeños que vienen de unas familias desestructuradas, de familias con problemas y están temporalmente con una familia de acogida. Desgraciadamente tú, yo, todos conocemos la acogida sólo cuando surge una noticia de un conflicto entre familia biológica, familia de acogida y el niño está por medio, pero realmente no suele ser lo normal. Lo ideal, lo general, es que esos niños estén un tiempo con estas familias de acogida y que las familias se entreguen como si fueran para toda la vida. Y ahí estamos con una gente muy especial, en la que esa generosidad que tiene es casi excepcional. Ellos quieren a esos niños, esos niños aprenden con ellos a besar, a abrazar, aprenden a aprender, que realmente es lo que necesitan. Este libro también cuenta la historia de muchos de esos niños que ahora son adultos. Hablamos, por ejemplo, de Raúl, es director de cine. Hablamos también de Tomás, uno de los grandes sumilleres que hay en España actualmente, de Olivia, azafata del ave. Hablamos también de Blanca, que estudia decoración de interiores. Son niños que han logrado tener mucho que vivir y como ellos, todos los demás. De ahí también surge la necesidad de acoger a esos bebés, a esos niños que son un poquito más mayores y que tienen un futuro por delante, un futuro en el que nosotros podemos participar y sobre todo, todos podemos ser familias de acogida. Esos niños no necesitan. Siempre hay una frase muy interesante que me viene a la memoria con este tema del libro de hogares compartidos y es que todo niño necesita que alguien esté loco por él y esa persona podemos ser nosotros. Ojalá te guste.